Hola que tal mi gente, llegamos al viernes y aquí estamos listos para llevarle a ustedes las informaciones meteorológicas. Un día más para darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer este contacto con ustedes. Miren ustedes el panorama meteorológico de la mañana de hoy, un ambiente matutino de pocas lluvias a nivel de lo que es la geografía nacional. Algunas nubes estarán surcando los cielos de la parte costera del Caribe. Sobre Santo Domingo Oeste se puede generar algunos chubascos hoy en la mañana en el nordeste, aquí en la parte de Miche, Zavala de la Mar, en la zona fronteriza algo de nubosidad, pero en sentido general una mañana tranquila es lo que se observa sobre República Dominicana. Todavía no se ven condiciones de grandes lluvias y aquí tenemos al poderoso, peligroso Huracán Lee. Ya es categoría 5 este poderoso huracán y vamos a verlo en su estructura plena y también la proyección que le da el Centro Nacional de Huracanes. Aquí usted puede observar cuál es la proyección que le dice el Centro Nacional de Huracanes que va a continuar este evento, un movimiento oeste-noroeste. Aquí hay cierta incertidumbre, el fenómeno va a disminuir su velocidad de traslación y eso va a incrementar mucho más el oleaje en la costa atlántica, tanto de Puerto Rico, República Dominicana y de las Antillas. Y el cono de incertidumbre, nosotros permanecemos Puerto Rico y República Dominicana con una probabilidad de que podamos sentir viento de tormenta, pero apenas de un 20%. Pero no lo podemos descuidar porque el oleaje será muy peligroso. Y miren ustedes la estructura de este fenómeno hoy en la mañana. Es un monstruo. Categoría 5, muy probable este fenómeno, sus vientos en los próximos días puedan alcanzar 280 o casi 300 kilómetros por hora. Y lo mejor es que este fenómeno todo luce a indicar que no tocará tierra aún siendo un huracán tan intenso, sino que no va a perder fuerza cuando se mueva más hacia el norte y si toca tierra en la parte de Nueva Inglaterra. Allá será como un huracán categoría 1 o categoría 2. Eso es lo que indica las proyecciones que logramos hacer. Pero por el momento en el área del Caribe no tendrá incidencia el centro de este fenómeno, pero sí fuertes oleajes y a partir del lunes se van a incrementar las lluvias en República Dominicana. No directa del fenómeno, sino por condiciones de ese vacío que se va a generar en el norte y entonces toda esa humedad desde el Caribe estará cruzando y va a generar precipitaciones significativas aquí en la República Dominicana y también Puerto Rico. Pero nosotros seguimos concentrados en Lee porque es lo más cercano que tenemos. Pero para aquellos que no miraron el pronóstico en la tarde de ayer, decirle que se formó otro ciclón. Es la tormenta tropical Margot. Se estará moviendo hacia un Atlántico abierto. No es por el momento, ni será en ningún momento amenaza para el área del Caribe, de manera que usted puede estar tranquilo. Cuando analizamos la energía de lo que es el agua precipitable para ver qué nos espera nosotros en el día de hoy, tengo que decirle que algunos parches de humedad estarán llegando en la parte norte, producto de la vaguada que está en esta zona, pero todavía no se ven condiciones de grandes lluvias. Ahora, este es el huracán Lee que usted tiene en esta zona. Mire usted su entorno, la cantidad de energía que tiene este fenómeno y a medida que se mueva por el Atlántico, si usted lo ubica en esta posición donde se espera que se ubique en los próximos días, usted solo tiene que ver que toda esa cola va a estar cayendo sobre Puerto Rico y República Dominicana. O sea, toda esa cola de humedad. Por eso es que a partir del lunes se incrementan las lluvias y durante toda la semana laboral que viene va a estar algo lluviosa en muchas provincias de aquí de República Dominicana. Por eso es que todavía hoy no se ven condiciones de grandes lluvias. Solamente aguaceros en esta parte de Valle del Cibao, Santiago de los Caballeros, la provincia Espaillat y Mara Mirabal no se descartan sus aguaceros en Puerto Plata. Y como la vaguada está cerca de esta zona noroeste, nuevamente Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, sectores de Valverde. Ahí se estarán generando las mayores precipitaciones en la tarde noche de hoy. San Juan de la Maguana también hacia el sur y esta parte de la cordillera central Constanza, Aravacoa, San José de las Matas. Ahí estarán las mayores precipitaciones y al caer la tarde aquí en el Gran Santo Domingo no se descartan uno que otro chubasco, pero más hacia Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y hacia la parte de Hacienda Estrella y La Victoria. No tanto así en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional no se ven esas condiciones de lluvias. Pero como es viernes y viene el fin de semana, yo quiero decirle que también será un fin de semana con lluvias. El viento estará ya un poquito más del noreste y esto va a comenzar a generar a partir de mañana lluvias. Vean ustedes cómo se dan esas condiciones de lluvias para mañana en la tarde en el Gran Santo Domingo, sector del este, en el nordeste, centro del país y seguirán las lluvias hacia la línea noroeste mañana sábado. El domingo aún se incrementan mucho más los aguaceros en República Dominicana y usted puede observar que seguirá lloviendo en la capital aquí en el Gran Santo Domingo, sectores del este del país, la provincia del este como también el nordeste y hacia el centro del territorio nacional se ve que el ambiente va a ser de lluvias. Observe los vientos que estarán del nordeste. Cuando el evento se ubique entonces en la parte atlántica a partir del lunes, martes, desde ahí estará subiendo toda esa humedad y nosotros aquí en la Gran Santo Domingo y sectores costeros del Caribe hacia el sur de la República Dominicana también se esperan precipitaciones. No directa del huracán Lee, pero sí de una forma indirecta hay que asociarla a la presencia de ese fenómeno en el Atlántico porque es que estará perturbando la atmósfera y en República Dominicana se van a generar aguaceros asociado a esa inestabilidad. Es viernes, viene el fin de semana y sólo le quiero dejar este vídeo que compartí con usted en el día de ayer de cómo estará el oleaje peligroso en la costa atlántica. La parte mejor para usted visitar este fin de semana será el suroeste de República Dominicana, Bahía de las Águilas, Los Patos, allí en Barahona, algunas playas en Aso, algunas playas en Banín, en Boca Chica, todavía la zona de Valle Ibe, Juan Dolio, Guayacán, San Pedro, la Romana, ahí estará bien, pero en la parte norte muy probable las autoridades retrinjan las operaciones de embarcaciones, deportes acuáticos y también algunas playas pueden quedar clausurada producto de ese oleaje que irá acercándose a nosotros que será muy peligroso y usted debe hacer caso a las autoridades. Yo espero que usted tenga un buen viernes, pero que mejor sea su fin de semana. Esta tarde, Dios mediante, vamos a actualizar el pronóstico, le traeré algunas incidencias de lo que estará pasando en las antillas menores, sobre todo con el oleaje, pero también vamos a ver las lluvias que estará dejando este fenómeno, aunque de forma indirecta, que va a estar pasando sábado, pero sobre todo el domingo aquí en el país. Si preparó su maleta, que la pase súper bien, siempre tenga precaución en las carreteras. Maravilloso, excelente viernes. Bendiciones.